Eso también queda acá. No hay un tope por alguno. No, ¿saben cómo es el sistema? El sistema es así. Se fijó por la ley un tope de un millón y cien mil. Quiere decir que, digamos, con una hipótesis de laboratorio, el departamento de Montemigreo consiga la requiesa suerte. Ahí se trae un millón de suerte. Cuando la plata es para acumular, para quien la persona quiera saber. Entonces, es importante tratar de apurarse para aprovechar ese tope. Es muy alto, creo que. ¿Con 45 pesos y con la huella de un millón y cien mil son? Pero lo que puede ser ha recaudado, ¿verdad? Y muchas veces antes de pagar, porque no sabe para dónde va su puesto. Gracias. 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 Gracias.